¿Quién sabe quién? ¿Un bate de béisbol? ¿Una perna de pirata? ¿Una garrafa? Esto es para hacer malabares y esto se hace así, mira 2 y 3 La Mau en la cabeza La Mau aquí por si acaso porque esto puede saltar así y la Mau atrapa el pavo aunque yo soy un malabarista muy tupón entonces no creo que vaya a caer vamos para allá y la Mau en la cabeza ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!